Ya te sirvo yo Gracias, mi amor Amor, amor, creo que ya viene el bebé ¿Qué? ¿Estás bien? Mi bebé se adelantó Mi amor, ¿estás bien? Pero, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que qué hago? Déjala ahí, ándame del carro pronto para llevarlo a la clínica Está bien No, 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 amor, amor, no te vayas, tengo controversias muy fuertes ¿Qué es lo posible de esto? ¡Ratírate, Jonathan, quítate! Las mujeres de hoy en día no aguantan nada Como un hijo se complican toda la vida Pero, mamá, ¿qué te pasa? No la james así Está teniendo contracciones, por Dios Amor, amor, Jonathan Ve a ver la pañalera, ¿sí? Y ordenala porque yo no la tengo lista ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía la pañalera no esté lista? Señora, yo le estoy pidiendo a Jonathan, no a usted, no se meta Tranquilo, hijo Yo voy a ir a arreglar la ropita amarilla para recibir a mi nieto No se preocupe Amor, pero, por favor, tú guarda así en la pañalera Guarda el traje que le mandas a hacer con su nombre, ¿sí? ¡Que no dije! Yo soy la que va a arreglar el rojo Y lo que yo elija para ponerle a mi nieto está muy bien Además, la ropa amarilla es para darles suerte Ya vengo Mi amor Jonathan Jonathan, pero yo escogí esa ropa para él Ya, mi amor, por favor, cálmate, ¿sí? Mira, tengo en cuenta que es el primer nieto de mi madre Y lo que ella elija va a estar bien para los dos y para el niño Jonathan, pero él es nuestro hijo, no es de ella Sí, ya lo sé, mi amor, cálmate, por favor Respira 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 Ya, 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 ya Ya está todo listo para el nacimiento de mi nieto Así que vamos, muévanse pronto Muevan Mi amor, para que no se me vaya a resfriar mi vida Ya, a ver, un gasecito, mi amor, para la bolita Un gasecito Hola, mi amor hermoso Ay, no sabes cuánto te extrañé Hola, mi amor Venga, por aquí te de esto Ay, pero... Qué sudado estás Ay, señora Carmela, por favor No me lo abrigue mucho ¿No ven que está haciendo demasiada calor y se sofoca? ¿Y qué es lo que haces? ¿No ves que los niños se pueden resfriar? Absorben todo el frío por los pies Señora Carmela El pediatra nos recomendó que no lo abriguemos mucho Porque está haciendo calor y le puede dar sarpullido Qué pediatras ni qué ocho cuartos Yo he criado a mis tres hijos así Y nunca les pasó nada A esos, ¿qué van a saber? Mi amor Mira Los pediatras existen hace poco Y las madres desde siempre ¿Qué van a saber más ellos que nosotras? ¿Quieren pasar por encima de nuestra sabiduría? Que no, señora Carmela Ven, vamos mi amor Para hacerte tu tetita Que debes tener mucha hambre No puedo creer que eso sea la comida de mi nieto Ah, claro Ahora como no quieren dañarse los pechos No dan lactancia exclusiva Pero de esto se va a enterar Jonathan Mire, señora Carmela Si yo no paso más tiempo con mi hijo Es porque mi trabajo no me lo permite O si no, me dedicaría totalmente a él Claro Ahora con el cuento de que todas las mujeres acturan No se dedican a criar a los niños como es debido Y mi pregunta es ¿Por qué se ponen a tener hijos? Si luego los van a dejar en manos de otras personas Le recuerdo que fue usted quien se ofreció cuidarlo a mi bebé ¿Y sabe qué? Yo ya no quiero tener esta conversación Mejor téngame el biberón Y agítelo ¿Serio a qué le pasa? Me quemó Ay, no seas tan exagerada Da gracias que no estuvo tan caliente la fórmula Ay, tanta laraja que metes Pero de esto se va a enterar Jonathan Permiso Jonathan Mira lo que me acaba de hacer tu mamá con el biberón del bebé Según ella Como yo no le doy el pecho al niño Se toma atribuciones que no le corresponde Mi amor, por favor, no exageres No es para tanto Quizás a mi mamá se le resbaló el biberón de las manos Eso fue todo Jonathan ¿Que no exagere? ¿En serio me dices que no exagere? Mira Jonathan, voy a ser muy clara contigo Quiero que hoy mismo tu mamá se vaya de mi casa Mi amor, por favor, tranquilízate Recuerda que ella nos ayuda mucho con el niño ¿Sí? Ay, Danielita Perdóname mi amor Es que Tú me diste el biberón mal tapado Y se me regó Déjame contigo Mire señora Usted siempre siéndose la víctima Ay, bueno Eso también te pasa por andar con ropa tan corta No sé cómo mi hijo permite que vayas así al trabajo Tú eres una mujer casada Y así pareces una... Ey, mamá Basta ¿Por qué mejor no mides lo que dices? Y ya déjanos solos Bueno Para mí que tienes a alguien más por ahí Por eso es que vas tan provocativa ¿Eso es todo, Jonathan? ¿Eso es todo lo que vas a decir para defenderme de las difamaciones de tu madre? Mira Si sigues así Lo nuestro va a terminar muy mal Mi amor, por favor, cálmate Hablemos ¡Daniela! Ay, mi amor Va a ver al niño Hola, mi amor Jonathan ¿Vas a seguir enojado conmigo por culpa de tu mamá? Mi amor Ella solo quiere lo mejor para nosotros Además, ella sabe mucho acerca de la crianza de los bebés Jonathan, él es nuestro hijo Nosotros tenemos que decidir por él Además, mira Ni siquiera podemos tener nuestra privacidad Pues me lo hubieras dicho antes ¿Qué le hubieras dicho? Ay, permiso, permiso Miren, solamente vine a darle la bendición y las buenas noches a mi bebé Le traje esta manilla para protegerlo del mal de ojo A ver, no, 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 señora Eso no se va a poner mi bebé Mira, le puede cortar la circulación Además, se puede meter eso a la boca y le puede dar una infección Jonathan, hijo Yo solamente quiero proteger a mi nieto de las malas energías Pero bueno, creo que lo mejor es que me regrese a mi casa No, 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 no Alma Tranquila Tú no tienes que ir a ninguna parte Mi amor, por favor No pasa nada si le ponemos esa manilla Tranquila Jonathan Jesús es nuestro hijo Nosotros tenemos que decidir por él Además Las creencias de tu mamá son de ella No mías Ay, hijo Ya, mamá ¿Qué te parece si es que vamos y le ponemos tu manilla al niño, sí? ¿Sí? Tranquila No, no Mejor de vos Mamá Por favor, ven Daniela Mamá ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué chica la aguita! A ver Bien, bien, bien Ya, dispuesta Señora Carmela, ¿pero qué está sucediendo? El mediatra recomendó no darle agua hasta los seis meses Qué pediatra ni qué ocho cuartos Mira Daniela, yo he criado tres hijos Y esos tales pediatras no van a saber más que yo Mire señora Carmela, está bien que haya hecho eso con sus hijos Pero Jesús no es suyo, así que no se lo voy a permitir En vez de estarte fijando en lo que yo quiero hacer con el bebé Deberías fijarte mejor en el por qué mi hijo está llegando tarde todas las noches Es porque él está trabajando para darnos lo mejor Si te dedicaras un poquito más a mi hijo y al bebé, otra sería la historia Mire señora, le voy a pedir que deje de meterse en nuestras vidas Permiso Ay, Jonathan, ¿en dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Será que es cierto lo que dijo su mamá? ¿Que no llega pronto porque tiene a otra? ¿Por qué? Jonathan, ¿dónde estabas? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué? ¿Acaso tienes otra, verdad? A ver mi amor, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? Salí a esta hora porque estaba terminando un proyecto, nada más ¿Cuál es tu mamá? Tu mamá es quien me mete estas ideas en la cabeza, ¿quién más? Ella dice que porque trabajo te estoy descuidando a ti y a nuestra familia Y que por eso tú tienes otra Ay, no, no, Jonathan, mientras ella esté aquí, nunca vamos a poder tener nuestro espacio Siempre va a tener a su niño mimado a quien manipular Daliera, mi amor, cálmate, ¿sí? Mira, yo sé que desde que mi mamá llegó a esta casa, todo se ha llenado de muchos problemas Pero yo te prometo que voy a hablar con ella ¿Sí, mi amor? Cálmate Mi amor, por favor Ay, ¿qué tienes? Ya, 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 tranquilo Hola, mi amor Ay, perdóname, no podía llegar más pronto No se terminaba la reunión, pero, ¿pero qué pasa? ¿Por qué está llorando el bebé? Mi amor, no sé, mi mamá me lo dejó y de un rato a otro está molestoso No sé, le dijo, me dijo que le había dado una sopa de granos o algo así ¿Qué? ¿Sopa de granos? Sí Ay, por Dios No, 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 no Las bebés no pueden comer eso Ay, yo le escuché que quería darle algo para que se le endurezca el estómago Ay, no Mi amor, no es momento de estar buscando culpables ¿Sabes qué? Mejor vamos a la clínica, ¿sí? Sí, sí Familiares del niño Sí Doctor, nosotros somos sus padres ¿Cómo está nuestro hijo? Buenas tardes Su niño es un bebé de apenas cuatro meses No debía haber ingerido ningún alimento, sino el materno Afortunadamente, lo trajeron a tiempo ¿Ves? ¿Ves, Jonathan? Te lo dije Tu mamá hizo sus ideas de que eso le va a endurecer el estómago de nuestro bebé Mi amor, tienes razón Este, doctor, muchísimas gracias Gracias por ayudar a nuestro hijo Hasta luego Gracias No, perdóname Hijo Usted Por su culpa, mi hijo está internado Por tener las tres locas con él Pero yo no le hice nada con intención de que le afecte a mi nieto A ver, mamá ¿Hasta cuándo vas a entender que otros serán tus tiempos? Nosotros vamos a criar a Jesús a nuestra manera Así como tú lo hiciste con nosotros Perdónenme, por favor Pero yo solamente lo hacía para su bienestar ¿Bienestar? Por favor, usted solo lo hace por llevarme la contraria Y por eso casi mi hijo pierde la vida Eso no tiene perdón, señora Jonathan, hijo Yo no le hacía nada con maldad Perdónenme, por favor Ya, ya, basta, mamá ¿Sabes qué? Siempre vas a tener un lugar muy importante en mi vida Tú eres mi madre Yo te amo Yo sí te voy a pedir que te alejes de mi familia para siempre Oh, no Por favor, no Ya escuchó, señora Queremos que se vaya Mire, quiero que esté lejos de mi familia Así que por favor, retírese ¡Vete, mamá! ¡Vete!